Me levanto, prendo, uno va acostado en la cama Lo termino, prendo, otro me lavo la cara Pienso en plata mientras me cocina algo a mi gata Pero siempre estoy atento por si el diablo llama Me levanto, prendo, uno va acostado en la cama Lo termino, prendo, otro me lavo la cara Pienso en plata mientras me cocina algo a mi gata Pero siempre estoy atento por si el diablo llama El hood me ama, mami a mi el hood me avala El club me llama, mami a mi el club me ama El club me ama, cuando toco el club en llama Vengo de la calle y puta no compro con nada El hood me ama, mami a mi el hood me avala El club me ama, mami a mi el club me ama El club me ama, cuando toco el club en llama Vengo de la calle y puta no compro con nada ¿Quién va a ser real cuando usted la muerte? Si toda tu gente son fake Decime de verdad, ¿quién más va a quererte? Cuando te toque perder Tengo ambición por el money Aprendí a ser legal con el money Mucha gente destine por money Se siente más por el money Soy de un barrio humilde, vivo de fin de Soñamos a sanos, ricos, bebé, pibe Muchos hablan de más y no la viven Buscan que los zapatrinen Papi la calle todo lo ve Si sacan pistola no voy a correr Lo sabe el vasco, lo sabe mis friends Si mi negro cae yo caigo con él El hood me ama, mami a mi el hood me avala El club me ama, mami a mi el club me ama El club me ama, cuando toco el club en llama Vengo de la calle y puta no compro con nada El hood me ama, mami a mi el hood me avala El club me ama, mami a mi el club me ama El club me ama, cuando toco el club en llama Vengo de la calle y puta no compro con nada El club me ama, me conoce de la cuadra El hood me avala, más que cualquier otra marca Juego mis cartas, siempre una sola cara Soy el mismo, aunque tenga plata no haya nada La calle es mi sponsor, yo salí del pozo No sueño ser famoso, quiero money, oro Puta me lo merezco, lo logré yo solo No conocen mis penas y menos mi dolor Menos lo que tuve que hacer Para vestirme y poder comer Arriesgarlo todo para perder Volver a empezar de ser otra vez Mi corazón es de hielo Porro mezclado con yeyo Estoy fumando veneno Sabor a gris dulce, tu olor me seduce A mi me ama el club, me ama el reduce Yo no esfuerzo nada, todo solo fluye Le da hasta que se me apaguen las luces Me levanto, prendo, uno acostado en la cama Lo termino, prendo, otro me lavo la cara Pienso en plata mientras me cocino algo a mi gata Pero siempre estoy atento por si el diablo llama El club me ama, mami a mi el club me avala El club me llama, mami a mi el club me ama El club me ama, cuando toco el club en llama Vengo de la casa y puta no compro con nada El club me ama, mami a mi el club me avala El club me ama, mami a mi el club me ama El club me ama, cuando toco el club en llama Vengo de la casa y puta no compro con nada Ey, wey, yeah, ey Mami, yo no sé bailar, te veo pa'o y en la pista está dancing Ey, yo vine a pasear, me pones crazy, quiero si es mi baby Mami, yo no sé bailar, te veo pa'o y en la pista está dancing Ey, yo vine a pasear, me pones crazy, quiero si es mi baby Cuántas noches esperando tu amor Solo la droga me acompaña, solo sé josear, culpa es mi error Yo no nací para tener un work, 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 work En el party a esa puta yo la pongo work, 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 work Ese bobo no te hace el amor como yo Los guards, dead star, son real hasta después eran fuentes, ma Lealtad, solo sé josear, estoy guante de en el party, ma Se puta me baila y me está matando, quizás sea el molido en mi trago Mami, te llevo pa'l after en un rato, pero soy tu chico malo Work, 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 work En el party a esa bata yo la pongo work Mami, yo no sé bailar, te veo pa'o y en la pista está dancing Yo vine a emoción, me pones crazy, quiero si es mi baby Mami, yo no sé bailar, te veo pa'o y en la pista está dancing Yo vine a emoción, me pones crazy, quiero si es mi baby Work, 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 work En el party a esa puta yo la pongo work Work, 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 work Ese ojo no te hace el amor como yo Work, 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 work Wow, ay, sugar out and die for this shit Wow, yeah, take it to the sky with a ser Es una hazla, la tengo ojo haciendo en la trap house En el after me mueve la chapa Me mira con su cara de gata Una bella acá From the top to the flow Hey, you give me some, give me more I love when you lie, yeah you know How you live your life like a joke Whoa, I just want your love baby You know I could die for you I ain't movin' on I just want your love Cause you ridin' up in a fly, take a deal Look me in my eyes and get you high in a minute Yeah, we gettin' lit When I'm runnin' round, I hope you with me Drop it like it's hot, I know you feel it I give you the weekend I ain't tryna pretend We could fly above the ceiling Girl, I got what you're seeking Wow, ay, sugar out and die for this shit Wow, yeah, yeah Take it to the sky What it's if it's a hustler Lo tengo ojo haciendo en la trap house En el after me mueve la chapa Me mira con su cara de gata Una bella acá Baby, solo quiero gastarlo contigo Que no dejo el precio que yo lo consigo Vengo de la calle, soy una trepido Mami, estoy haciendo para ser más rico Véjate, hice yo ver Tu cama, te hice mi mujer Yeah, no tengo miedo a partir Si ya no volverte a ver Yeah, coordené la vuelta e invertí Otra vez lo dupliqué Skr, te sigo llamando mujer No me querés atender Ey, wait, mm, damelo Estoy en el barrio cargando mi cruz Esa puta Lucifer, man me quiere ver Se lo voy a hacer hasta el amanecer Soy puro Kunita, Kylo Ren Bajaron los kilos, lo multipliqué Te pido perdón, ve si te fallé Juro no fue amor, solo fue placer Juro, ay, 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 ay Shiger, outta die for the shit, wow, yeah, yeah Take it to the sky with the shit, wow, wow, wow Take it to the sky with the shit with the sun, hazla Lo tengo jociondo en la trap house En el after me mueve la chapa Me mira con su cara de gata Una bellaca Estoy en el town with my shooter, with my shooter Factura en el underground with my shooter, with my shooter La puta en el club, arma el switcher, baj y sube Agarra el mic, se lo come, no es el shooter Estoy en el town with my shooter, with my shooter Factura en el underground with my shooter, with my shooter La puta en el club, arma el switcher, baj y sube Agarra el mic, se lo come, no es el shooter Estoy en el club with my shooter, right with my shooter Pack los azules, mi puta dice no te ensucien Yo le digo que la chupe, beba soy un hula Dale mami no te asuste, que pa' que disfrute So many ways, yo elijo romper la ley Downtown haciendo money all day, ok Uh, death star, de tanto creepy no puedo pensar Trapped star, de tanta droga no puedo ni hablar La queta no me deja casi caminar Esa puta me bloqueo, ya no me piensa llamar Y yo estalcándola en el instagram Tengo 20 manos, me llena el ná Estoy en el town with my shooter, with my shooter Factura en el underground with my shooter, with my shooter La puta en el club, arma el switcher, baj y sube Agarra el mic, se lo come, no es el shooter Estoy en el town with my shooter, with my shooter Factura en el underground with my shooter, with my shooter La puta en el club, arma el switcher, baj y sube Agarra el mic, se lo come, no es el shooter Ey, nos lamentamos el bure, mi negro con ese pure Ella quiere que me apure, lo mío es que me asegure In the town, double cup, fumando blanco en un shooter Aunque ya todo me aburre, sigo encestando la escurri Busco oro money, no llames en balling Droga en los rincones, mi negro es el Tony Nigga no te dones, mi shooter los pone Bájense del pony, mejor si se esconden Shooter, shooter, sigo de mi shooter Jure, jure, goza lo que dure Bure, bure, me lo llevo en Uber Mientras baja y sube, hago que no dude Fink and flink, en mi cuello suena bling Charlie Sheen, ahora mi dinero es clean Only hoes, la controlo como un pimp Money set, me la chingo con el team Hay droga en mi trago, don't fall with my shooter Demasiado dinero, presionando en clubes Hay droga en mi trago, don't fall with my shooter Yo estoy en el ghetto, no estoy en YouTube Joyas de Ice on my neck, vive de tele en hotel Tirando dinero en la grasa, comprando mi puta Chanel Money in the floor, I got the walk Se me pega el efectivo, I'm in the floor Estoy en el town with my shooter, with my shooter Factura en el underground, with my shooter, with my shooter La puta en el club, arma el switcher, paje y sube Agarra el mic, se lo come, no es el shooter Estoy en el town with my shooter, with my shooter Factura en el underground, with my shooter, with my shooter La puta en el club, arma el switcher, paje y sube Agarra el mic, se lo come, no es el shooter ¡Suscríbete al canal! 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 Todo el día haciendo money Running from the police Cuatro días sin dormir I got the bricks I'm on the streets Fuckin' yo bitch Sigo en el deal Todo el día haciendo money Running from the police Cuatro días sin dormir I can't see you I can't see you 하지간os Yeah Ay, asesino Asesino, mami, ya tú sabes, ese culo es mío Asesino, asesino, y yo que vine para ser más rico Asesino, asesino, estoy en el pendo, estoy notando un kilo Asesino, asesino, mami, ya tú sabes de dónde salimos Asesino, asesino, soy un sicario, rutino al piso, muelo Todo esto, cortalo, dámelo, wait, en el bloque, ya Me eché a las doce, ya, no en el bebé, en la noche Ella huele a la noche, ya, ya, eh, ya, quiere roche, ya, eh En el party, yo me estoy jatiendo, en la esquina estoy supliendo No me estoy jatiendo, en la esquina estoy supliendo Me siento supremo, en los tiempos de tempo Solo cinco modelos, mami, hago lo que quiero El dinero me lo veo, me lo prendo, me lo fumo Sigo enamorado de tu culo, mami, estoy prendiendo uno Sabes que yo soy tu turro Ay, esa baby tiene flow Tengo metido en la hoja Ay, ella no me dice no Ay, entonces what you want Ya, ya, ya Baby, ya tú sabes a dos, a dos A de dos, a dos, a dos A de dos, a dos, a dos A de dos, ya, asesino, asesino, ay Ay, mami, ya tú sabes a dos, 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 Más rico